Confirmado este domingo 8, 8 de diciembre, en su día central, la feria en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, será espectacular en la Esplanada Cross, con la orquesta de las multitudes, vamos Amaya, es sentir tu amor, Amaya, Amaya hermanos. Amaya hermanos, cantando y cantando con sus éxitos, totalmente gratis, 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 este domingo 8, 8 de diciembre, todos a la feria en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, en la Esplanada Cross. Desde las 9 de la noche, ¡no te lo pierdas!